Mi amiga estaba padeciendo con su esposo, lo que acaban de determinar, cáncer terminal en el estómago, fue cuestión de días, fue rápido, rápido, entonces yo llegué con ella, sí, sí, el esposo, entonces yo llegué con ella y en el momento, casi en el preciso momento acababa de pasar cuando llegué yo, pues el esposo acababa de padecer, pues ahí estuve yo con ella, tú sabes, pero luego ya en el funeral yo le decía, Laura, le digo, ¿qué hubieras preferido? Tu esposo murió, sí murió, yo sé que ya no hay remedio, pero te quedó la satisfacción, te quedó el consuelo de que tu esposo nunca te fue infiel, de que tu esposo nunca te falló, tu esposo mientras estuvo bien y estuvo sano, él estuvo trabajando y estuvo al frente de tu familia, de tu hijo, de ti, le dejó pagado todo, fue de los que compraron aseguranza y compraron todo antes de que él falleciera, bueno, no sabía que iba a fallecer, ¿verdad? Porque no le encontraba en la enfermedad, sino que fue rápido, pero son de esas personas que son muy cuidadosas en cuanto a sus finanzas, él dejó pagada, bueno, tenía aseguranza para la casa, para el funeral, le dejó seguro de vida para ella, para el niño, bueno, la dejó bien, bien. Muy responsable. Y o verlo, yo sé que está muerto y te duele, pero te queda esa satisfacción, ese buen recuerdo de que tuviste un esposo, bien, tú sabes, bueno, y se queda pensando. Ajá, mayormente, fíjate que yo siento que como mujer, bueno, yo hablo de manera personal, como mujer yo pienso que a veces, yo también me he puesto, me he hecho esa misma pregunta de que a ver, ¿qué es lo que yo quisiera? O sea, ¿qué hubiera querido si el papá de mis hijos hubiera fallecido o simplemente como un paso, ¿verdad? Que hubo una traición. Y fíjate que yo pienso que como mujer, a veces, como mujer, hablo como mujer, si hubiera preferido que hubiera fallecido y me hubiera quedado con un bonito recuerdo, sabiendo que en algún momento yo lo iba a ver en el cielo, como mujer, pero como madre, no. Como madre, prefiero que él esté vivo, aunque me haya traicionado, prefiero que él esté vivo, porque él va a seguir, aunque ya en una buena relación conmigo, intenta que tenga una muy buena relación con los hijos. Entonces, obviamente, creo que las viudas no quieren estar en nuestros zapatos, ni nosotros quisiéramos estar en los zapatos de la vida.